¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Los corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada nos detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia hasta lo infinito está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Um! Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras son las La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Las manos arriba No puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras son las La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas Fuerte el aplauso Oscar Belondi Gracias Gracias hermano Gracias